¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Hola, hola! Mis queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria. ¿Cómo les va? ¡Espero que bien! Y para las familias del Perú que nos sintonizan, reciban un cálido saludo de Hena Rojas y Marielena Sosa. Y por supuesto, el habitual, ¡muy buenas tardes para todos y todas! Una vez más, gratamente conectados a través de este medio radial para compartir un nuevo aprendizaje. Ahora, recordaremos las nuevas normas de convivencia que nos ayudan a mantener nuestra salud y la de los demás. Lavarse las manos con agua y jabón de manera permanente. Si sales de casa, usa mascarilla. Si estás en lugares públicos, mantén tu distancia entre personas. Estimados niños y niñas, antes de iniciar nuestra sesión de hoy, quiero anunciarles que la próxima semana, es decir, del 28 de septiembre al 2 de octubre, nuestra sesión estará orientada a un momento de reflexión sobre los aprendizajes desarrollados en este primer semestre, para lo cual requerimos que cada uno de ustedes pueda organizar y tener preparado su portafolio que has venido utilizando y en el cual se encuentran todos los productos que has trabajado hasta la fecha. Por ello, la próxima semana la hemos denominado Es el momento de compartir el título de la sesión de hoy. ¿Alguien lo recuerda? Lo mencioné la sesión pasada. ¿Escuché bien? ¡Sí! ¡Acertaron! Elaboramos una cartilla para promover la solución de conflictos en familia. Atención, atención para compartir el propósito de hoy. Elaboramos una cartilla con las producciones de nuestros aprendizajes. ¿Aceptan el desafío? ¡Genial! Así se habla. A continuación, les haré conocer la ruta que seguiremos para el aprendizaje de hoy. ¡Atentos para escuchar! Hoy, los niños y niñas obtendrán información de un texto sobre la cartilla y su estructura. Dialogarán en familia al respecto. Luego, organizarán, planificarán y elaborarán una cartilla para promover la solución de conflictos en familia. Seguidamente, evaluarán el proceso de producción. Y finalmente, recibirán orientaciones para organizar su exposición de presentación de la cartilla en la que demostrarán a la familia sus aprendizajes. ¿Estamos listos y preparados? ¡Qué bien! ¡Iniciamos! Ahora, los dejo con Marilena. ¡Atentos, por favor! Niños y niñas de tercer y cuarto grado de primaria, hoy tenemos un gran desafío y es el ver culminado y concretado el producto final. Me estoy refiriendo a la cartilla para promover la solución de conflictos en familia en la que veremos plasmados nuestros aprendizajes logrados. Para dar inicio a la actividad, deberán tener en su mesa de trabajo los siete productos desarrollados en las dos últimas semanas del mes de septiembre en las áreas de ciencia y tecnología, matemática, personal social y comunicación. Además, deben contar con el material que solicité en la sesión anterior, como son cartón o cartulina, hojas bon, colores, lápiz, lapicero, plumones, tijera, goma, entre otros. Ahora, les pido su atención para compartir información sobre la cartilla y su estructura y así ampliar sus conocimientos al respecto. La cartilla es un elemento útil de contenido breve. Su lenguaje debe ser claro de fácil comprensión y se caracteriza por promover la reflexión. En el campo educativo, constituye una ayuda esencial para la enseñanza y o el aprendizaje. La cartilla es parecida a una guía, pero mucho más a una revista, por los variados gráficos e imágenes visuales que ofrece. Tiene estructura y secuencia lógica. 1. Portada, donde figura el nombre de la cartilla. 2. Introducción. Describe brevemente qué información contiene la cartilla, quiénes participaron en su elaboración y a quiénes está dirigido. 3. Presenta un contenido en forma resumida y separada en secciones. En esta oportunidad, lo dividiremos por áreas. ¿Qué opinan de la información compartida? Sabemos que será de mucha utilidad para elaborar nuestra cartilla. Bien, niños y niñas, después de haberles compartido información sobre la cartilla y su estructura, iniciaremos su elaboración con el proceso de escritura que venimos implementando. Les pregunto, ¿listos para iniciar? Bien, empecemos. 1. ¿Qué vamos a escribir? El nombre de la cartilla, la introducción, el nombre de las secciones. 2. ¿Para qué vamos a escribir? Para dar a conocer a la familia y a otras personas sobre la cartilla para promover la solución de conflictos en familia. 3. ¿Cómo deben estar escritos el nombre de la portada, la introducción y las secciones? Deben estar escritas en un lenguaje claro, coherente, haciendo uso del punto, la coma y el punto y coma. Ahora escribamos juntos la estructura. En la portada escribe Cartilla para promover la solución de conflictos en familia. Cartilla para promover la solución de conflictos en familia. Puedes escribirlo en una hoja como tu primer borrador y luego sobre el material que vas a utilizar para la portada. Cartulina o cartón. Luego, debes decorarla usando tu creatividad. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¿Ya lo tienes? Bien, escribimos una breve introducción. Atentos porque les voy a dar un ejemplo. Pueden anotar. La cartilla contiene información resumida y separada en cuatro secciones. Ciencia y tecnología, matemática, personal social y comunicación. La información está a disposición de la familia y otras personas interesadas en el contenido de la cartilla. Su elaboración fue posible gracias al valioso apoyo de mi familia. Repito, la cartilla contiene información resumida y separada en cuatro secciones. Ciencia y tecnología, matemática, personal social y comunicación. La información está a disposición de la familia y otras personas interesadas en el contenido de la cartilla. Su elaboración fue posible gracias al valioso apoyo de mi familia. Ahí tienes un ejemplo. Ahora te toca a ti mejorar ese ejemplo. Escribimos las secciones de la cartilla. Separa cuatro hojas BOM para escribir los nombres de las secciones. El nombre de cada sección debe estar en la mitad y centro de la hoja. Utiliza la letra grande de preferencia mayúscula. Primera sección. Ciencia y tecnología. Segunda sección. Matemática. Tercera sección. Personal social. Cuarta sección. Cuarta sección. Comunicación. ¿Lograron escribir? ¡Muy bien! Luego de haber elaborado el primer escrito de la portada, introducción y las secciones, revise la escritura y ortografía con el apoyo de la familia. Y si es necesario, vuelve a reescribir en limpio. Y una vez más, léelo con tu familia y comenten cómo quedó. ¿Lograron revisar? ¡Excelente! A continuación, escuchemos a Marielena. Niños y niñas, para ver culminada nuestra cartilla, ¿qué nos faltaría hacer? ¡Escuché una voz por ahí! ¡Muy bien! ¡Acertaron! Nos falta organizar las producciones elaboradas en las cuatro áreas. Así que atentos, por favor. Organización del contenido en secciones. Paso 1. Primero, selecciona y organiza la ficha de trabajo. Texto informativo con gráficos para explicar cómo se producen las emociones. Segundo, selecciona y organiza la ficha de trabajo. Texto informativo con gráficos sobre las respuestas fisiológicas y las emociones. Las producciones 1 y 2 corresponden a la sección de Ciencia y Tecnología. Sobre estas dos producciones, coloca la sección titulada Ciencia y Tecnología. Tercero, selecciona y organiza la ficha de trabajo. Lista de problemas de fracciones, promoviendo una convivencia sin violencia. Cuarto, selecciona y organiza la ficha de trabajo. Lista de situaciones con resultados de la ocurrencia de sucesos cotidianos. Las producciones 3 y 4 corresponden a la sección de Matemática. Sobre estas dos producciones, coloca la hoja de la sección titulada Matemática. Quinto, selecciona y organiza la ficha de trabajo. Hoja que describe y explica el origen de los conflictos entre los miembros de la familia. Sexto, selecciona y organiza la ficha de trabajo. Hoja con propuestas de alternativas de solución de conflictos entre los miembros de la familia. Las producciones 5 y 6 corresponden a la sección de Personal Social. Sobre estas dos producciones, coloca la sección titulada Personal Social. Séptimo, selecciona y organiza la ficha de trabajo. Escribimos un texto descriptivo sobre cómo solucionamos los conflictos en familia. La producción 7 corresponde a la sección de Comunicación. Aquí, coloca la hoja de la sección titulada Comunicación. Y bien, continuemos ahora con Ena. Paso 2. Colocar la portada sobre las fichas de trabajo. Y al final de las fichas, coloca la contraportada. Luego, acomoda el grupo de hojas para que estén parejas y ordenadas. ¡Vamos, niños! ¿Ya lo tienes? Bien, paso 3. Asegúrate que la tapa y contratapa tengan el mismo tamaño de las hojas para que cubran el interior de la cartilla. Una vez más, ordena y empareja el contenido de la cartilla para que estén ordenadas. Luego, sujeta bien y perfora. Engoma o cóselo para que asegure la cartilla y ésta pueda quedar fija. Esa decisión lo dejo a tu creatividad. Está en tus manos hacerlo. Tú decides cómo quieres ver tu cartilla. Paso 4. Ahora, evaluemos la estructura de la cartilla. Observen si tiene portada, breve introducción, secciones. Las producciones figuran con un lenguaje claro, sencillo y coherente, usando el punto, la coma y el punto y coma en los escritos en forma adecuada. ¿Tiene gráfico e imágenes? Si respondiste sí, entonces ya tienes tu cartilla. De lo contrario, te falta mejorar y deberás hacerlo al término del programa. Muy bien, queridos niños y niñas. Los felicito por el orden con el que trabajaron. Lo hicieron muy bien. Se merecen muchos aplausos. Ahora, niños y niñas, luego de tener lista la cartilla, deberán organizar la exposición para dar a conocer a la familia los aprendizajes desarrollados durante la primera quincena de septiembre. Las producciones plasmadas en la cartilla te permitirá demostrar lo que aprendiste en las cuatro áreas trabajadas. Para organizar la exposición, deberán tener en cuenta lo siguiente. Iniciamos la exposición con un saludo y palabras de bienvenida a los presentes. Palabras de presentación de la cartilla. Presentamos el contenido de la cartilla. Comunicamos cómo lo logramos y cómo nos hemos sentido en el desarrollo de los aprendizajes. Reflexionamos sobre la importancia de promover una convivencia sin conflictos. Palabras de agradecimiento y despedida. Al momento de exponer los aprendizajes a nuestra familia, tenemos en cuenta lo siguiente. Al hablar, presentamos las ideas en forma clara y ordenada. Utilizamos gestos y movimientos apropiados de tus manos o cuerpo. Empleamos un volumen apropiado de voz y mirar a los ojos a las personas cuando hables. Y al escuchar, prestamos atención, anotamos las ideas más importantes para luego dar respuestas. Ahora, escucharemos atentos a Marielena para saber qué nos va a compartir. Después de haber realizado la presentación de su cartilla, deberán evaluar su exposición respondiendo a preguntas con un sí o no, según corresponda. Anota lo siguiente. ¿Expresé mis ideas de forma clara y ordenada? ¿Acompañé mi exposición con gestos? ¿Hablé con un volumen de voz apropiado? Esas preguntas las puedes ubicar en el cuaderno de autoaprendizaje con el apoyo de la familia. Los estudiantes de tercer grado ubicarán la actividad en la página 110 y resolverán las tareas 5 y 6 para evaluar su exposición. Los estudiantes de cuarto grado ubicarán la actividad también en la página 110 y resolverán las tareas 5 y 6 para evaluar su exposición. Estoy segura que harán una buena presentación frente a la familia. Vamos, ustedes pueden. Queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria, vamos a recordar lo que nos propusimos aprender en la sesión de hoy. Elaboramos una cartilla con las producciones de nuestros aprendizajes. ¿Lo hemos logrado? Estoy segura que sí. Ahora, dialoguen con los familiares sobre el logro del propósito del día. Bien, luego de culminar con las tareas pendientes, conversa con los familiares que te acompañan sobre los aprendizajes logrados en esta sesión y cómo se sintieron y cómo se sintieron al aprenderlos. niños y niñas, niños y niñas, ya estamos culminando con nuestra sesión y vamos a recordar y vamos a recordar las nuevas normas de convivencia. Lavarse las manos con agua y jabón de manera permanente. Si sales de casa, usa tu mascarilla. Y si estás en lugares públicos y concurridos, mantén tu distancia. Recuerda que si tú te cuidas, estás cuidando a los demás. Queridos niños y niñas, no olvidarse que la próxima semana estaremos reflexionando sobre nuestros aprendizajes. Organiza tu portafolio y tenlo listo para esta importante actividad. Estimadas familias que nos acompañan, felicitamos su participación y compromiso con la educación de sus hijos e hijas. Por favor, papá, mamá, asegúrate que tu menor hijo o hija tenga listo su portafolio de todas las producciones que han trabajado desde mayo hasta septiembre. Estimados colegas docentes, continuemos con el trabajo responsable y comprometido que vienen realizando. Te pedimos brindes el apoyo necesario desde el medio que te comunicas con tus estudiantes para que la próxima semana tengan organizado como criterio su portafolio en función a las áreas trabajadas. Asimismo, sé parte de esta semana de reflexión, manteniendo comunicación con tus estudiantes y en función a la ficha de reflexión que ha trabajado el estudiante el día de hoy. Sirva de insumo para identificar necesidades de aprendizaje, retroalimentar y brindarle a cada uno el apoyo que requieran. felicitaciones a todos y todas curso nacional de buenas prácticas docentes. Comparte tus experiencias pedagógicas y da a conocer cómo tus estudiantes continúan con sus aprendizajes en la educación a distancia, porque tu labor hace posible la continuidad de los aprendizajes de las estudiantes y los estudiantes de todo el país. Revisa las bases e inscríbete hasta el 30 de septiembre en la web www.minedu.gob.p slash Buenas prácticas docentes. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.